¿Qué es el curso de capacitación del buen uso de un auxiliar auditivo? El curso es impartido por personal de la Fundación Elda Peniche Larrea y está dirigido a los 207 beneficiarios con discapacidad auditiva que en los próximos días recibirán del DIF Yucatán sus auxiliares auditivos, por lo que de esta forma conocerán cada uno de los elementos que compone un auxiliar auditivo, los cuidados del mismo, su manejo apropiado, así como su buen uso. Con el curso también se busca concientizar a las familias de las personas con discapacidad auditiva sobre la importancia de darle el debido cuidado a su auxiliar auditivo a fin de que sea útil durante mucho tiempo.